Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Son las diez, veintiún minutos, seguimos en vivo, esto es Alofoque Radio Show por Power 103.7 y Matrix 104.7 para todo el Cibao y Alofoque Radio.com para el mundo entero. Vamos a darle la bienvenida a, yo digo, uno de los jóvenes que ha demostrado ser un líder. Uno de los pilares de la comunicación urbana, ya, para ponerte claro, Melvin, ya tu envidia, la hombrea. Pero déjame seguir, déjame seguir hablando porque tú no me has dejado terminar. Perdón. Columna de este movimiento urbano y entiendo que ha sido el más sobresaliente de todos en esta generación. La bienvenida para Brea Fra. ¡Epa! Lo vimos todos, hubo entusiasmo. Espérate, y tenemos aquí en cabina al primer DJ de discoteca que viajó a Europa y Estados Unidos. DJ Honker. Y a DJ Honker también. Casi, casi presidente del imperio musical. Ahí. Vamos a dar unos cuartos ahí para retirar. Deja tu aceite y saluda el público. La grasa. Deja tu aceite y saluda el público. La grasa, Brea. Brea, dale. Primero que nada, pueblo dominicano, República Dominicana, cada vez que viajo a todas partes del mundo. Está bien, Brea Díaz, está bien. Sale, Brea Díaz. Esta es mi segunda patria. El saludo para toda la gente que está al día con Alofoque Radio Show. Vea, Brea, te escribe un amigo, DJ Checo desde Italia, que dice el que no se acostó. Y va a costa dormir, y dijeron, Brea, el hombre quedó despierto esperando tu intervención aquí, DJ Checo. Mucho respeto para él y toda la gente que este programa... Te va a mandar 100 euros, tranquilo. Lo quiero más. Brea. Me siento entre hermanos. Brea. Ey. Háblanos de los cambios. Te quiero mucho, Melo. Háblanos de los cambios que ha visto en las radios específicamente, porque ya tú hiciste el crossover de la televisión, pero en sí en sí, tú sabes que tú eres un talento que saliste de las radios. De los cambios que ha visto en las radios. Antes veíamos un apoyo como más continuo, se le daba más seguimiento a las carreras de los artistas. Un ejemplo que hablábamos aquí, esa misma canción, ejemplo Déjame Entrar, de Black Point, de la Gueto. En un tiempo atrás, las emisoras, cuando salió una colaboración de esta magnitud y con esa calidad, rápidamente como que las emisoras programaban el tema, la vaina. Ahora vemos como que con mala entitud. Hay una timidez. Una timidez para entrar a la canción en la radio. Desde tu punto de vista, ¿qué está pasando? Mira, tú sabes que, como tú bien mencionas, y hemos hablado fuera del aire, todos, doctor, Melvin, a los foques, Oscar. Antes había una fiebre, el público tenía una fiebre, y que veía estas colaboraciones como importantes para el género. ¿Qué ha pasado? Se ha ido desgastando, a medida que han ido grabando con exponentes, ya se han ido, hay exponentes internacionales que ya pasan como que son urbanos locales. Sí, porque, por ejemplo, el mismo Randy pasa como local. Sí, que allá han grabado con Mr. Black, oye. Han grabado con mucho sexo, oye. No, 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 no me hagas eso. Diablo. ¿Qué es, Melvin? No, Mr. Black, loco. ¿Qué es, Melvin? Entonces. Ahí busca ese verso de Mr. Black, bono. Tiene un guillo, Mr. Black, pie de oro. Dios. Pie de oro, toda esa prenda, y unos bling blinges, que me dijeron una anécdota. ¿Y un piercing? No, una deuda, vejero, que dije, lo mierda, loco, y ese bling bling, y cuando lo voltean, es una medalla denominada del Cassandra. No, no me hagas eso. ¡Ah! ¡Ah! No me hagas eso. Está en esta cabina el que contó esa anécdota. Yo te lo abro. Que brega, brega, ya, dale. Brega, sí. Brega, por el por el... ¿Qué pasó, marito? ¿Qué fue? Tú, boludo mío, dale. Saludo para... Saludo. Un joseador. ¿Para quién? ¿Saludo para quién? Para Mr. Black. ¿Para quién? No, ay, no. Asuntenbo, güey. Saludo para Mr. Black. Mr. Black. 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 Saludo para Mr. Black. Black. Saludo para Mr. Black. Black. Yo y tú. Christian Music, el combo de los catorce. Imperio Nacional. Y ese venenazo, sí, el combo de los catorce. Estuve con ellos hoy en una reunión, una invitación, ¿no? Siempre frío. Brega, siempre te vemos tan bien. Déjame acabarte la idea, culminar con la idea. Claro, loco, hazlo a hablar. Se ha cualquierizado eso de colaboraciones. Muchos exponentes locales graban con internacionales. Y recuerda que ya los artistas locales están al nivel de cualquier internacional. Lo que sí se ha perdido es una magia. Porque, por ejemplo, Lápiz hizo una alianza, una unión con Vaqueró o viceversa. Y no se le ha hecho como ese... Esa bulla. ...en aquellos tiempos. Yo pienso que es a que hay más exponentes. Hay más artistas. Y cuando hay más artistas, tú tienes para dónde elegir. No, y no solo eso. Mira, tú sabes que el público ahora está comprometido con las artistas. Ahí dice que la poetita. Dice que los mozalitas. Los artistas. La baby point. La baby point. Entonces, ya cuando... Las breístas. Ya cuando sale un tema de Lápiz Vaqueró, los que son de batallón o los que son de... Tú sabes, el Twitter, aunque pudiera parecer irónico, ha arrestado a esa magia. Porque ya el artista se convierte en su propio paparazzi. Exacto. Ya la gente sabe todo lo tuyo. No hay esa magia porque antes era todo... Facebook. La única página que ha sobrevivido de una manera que factura, que genera... Es el mundo de redes, ¿verdad? Efectivamente. Claro. Es lo que pasó ahí. Entonces, es a lo que... Vuelve, DJ Topo. A lo que me dice con Tonet. Eso es evidente. Entonces, yo creo que ha sido eso. La diversificación de los artistas y las redes sociales. Por eso ese flow se ha bajado. Brea, siempre te vemos en todos los premios. Básicamente, ganaste el Ocultor del Año, ganaste los Twists Awards. Ahora está nominado de nuevo para los Twists Awards. ¿Cuáles son las próximas metas de Brea? Es decir, yo me quiero ver aquí. Mira, tú sabes que yo no me desespero. Todo a su tiempo, uno tiene sus sueños y sus metas. Y todo aquel que trabaja, que es empleado, quiere tener un proyecto, ¿verdad? Quiere crecer como de manera personal. Yo creo que en su momento, él le va a caer por su peso. Como este emisor, así como va a caer con todo el peso para la calle. Lo que uno entiende, lo que la gente decida. O sea, Brea tiene como propósito tener su propio proyecto. Claro que sí, claro que sí. Todo el mundo tiene sus sueños de hacer su proyecto radial como tal. ¿No has encontrado tú unos amiguitos que te quieran llenar la cabeza? No, Brea, que tú eres la vaina. Tú eres la vaina. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, eso es normal. Pasó con Aventura, pasó con Negros, pasa en todo donde quiera que haya un grupo. Pasó con DJ y todo. Hermano, hermano, no te hemos conocido una novia todavía en el ámbito público del medio. ¿Tú eres gay? Tu situación, tu estatus, ahora mismo sentimental, ¿cuál es? Mi estatus es... ¿Tú eres soltero, Brea? Yo no soy casado, hermano mío. Yo soy soltero. ¿Qué problema? Soltero, soltero. Pero no te mueves. ¿Seguro? Yo te veo visitando por ahí una torre, por la Chuchil. No, no te pases. Mira, Melvin. No, 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 no. ¿Eres soltero, verdad? Sí, soy soltero. Entrando por una famosa cadena de... En un piso nueve. Me quieren hacer daño. No, yo soy una persona muy tranquila, bajo perfil, no me gustan... Hay sonidos que no... Tú no has sonado con controversia, nunca, Brea. ¿Qué tú piensas de esa gente del género o no? Ya de lo que es la farándula, el medio, que nada más suenan con lío. No, lo que pasa es que uno ha aprendido a brillar con presencia y con ausencia. O sea, no en todo uno tiene que estar buscando sonido. El sonido es uno, no lo que uno haga. Te entiendo. Hermano, ¿por qué... Jorge Castillo fue el que presentó a Darillán? Le iba a preguntar. Allá en la vaina de Telemigro. Y no tú. Jorge Castillo, ¿qué lo presentó? Va a seguir. Va a seguir. Yo estaba tú en ese momento. En mi casa. No, lo que pasa es que había una producción, un guión. Tú sabes cómo te digo. ¿Quién era el encargado de producción? Yo soy un soldado. No, eso lo maneja la empresa como tal. Mi jefe es el de Fonsorella. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es Jorge Castillo presentando a Darillán? Con la cara del urbano ahí en esa empresa. No, no tan solo eso. ¡Jorji Castillo! Sí, pero yo entiendo que... ¿Un saco de arroz? No es Darillán. Y Jorge Castillo. Yo me sentí bien presentando a los urbanos que también por lo que uno ha luchado. O sea, en ese momento no había estrellado. Pero, ¿a qué vino la roca? La roca de Santiago. Sí, son colaboradores. No, la roca metió mano en el Cibao. En el Cibao, pero aquí nadie lo conoce. Bueno, había gente de todos lados. Recuerda que es una fiesta de telemicro, no de Brea, tú sabes. Realmente. Con el cumpleaños presento yo. Brea. Un calvito gordito. Brea, con cuál entidad del género, con cuál entidad del género tú más te identificas con su música, que más te gusta. Eh, así... ¿Qué te gusta, sí, su música? No, bueno, para nadie es un secreto que todo aquel que escucha música urbana desde la segunda revolución urbana se identifica con el lápiz, con lo que hace el lápiz. Claro. Yo pienso que es un gran exponente, me gusta mucho su música. Sí. Es como rap, porque me vacila el rap. Brea, tú como, 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 ya como locutor y también como oyente, para ti, ¿qué le falta al género? ¿Al género? Sí. Bueno, yo pienso que la radio, y esto es una autocrítica que debemos, nosotros tenemos que subir los estándares, porque no podemos, no es que no se le va a dar Brea a la oportunidad, todos somos hijos de la oportunidad, pero, en la radio, uno escucha muchas, muchas veces, canciones que no están de tiempo. Eso pasa. O yo escuché una canción, yo dije, pero ve acá, nosotros colocamos una canción, yo soy de aquí, se llama, pero es uno puertorriqueño. Yo soy de aquí, sí. Yo soy de aquí, pero... No tiene ningún sentido ponerla ya. No tiene de Bayamón, porque es un concierto que pasó hace dos meses, como que... No tiene sentido que esté sonando en una emisora. Yo sé que hay que, siempre hay tiempo para reflexionar y subir, subir los estándares. No todo el que quiere sonar en radio... Puede, puede, puede. Claro, no todo el que quiere. Efectivamente. Increíblemente. Siempre efectivo. Sí, 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 eso es lo que yo entiendo que... Hermano, tú tienes cobalto. Te has buscado, Brea. O sea, ¿qué es tener dinero? Porque yo te puedo responder. Andar bien montado. ¿Eh? Andar bien montado, tener un... ¿Qué es tener dinero? Lo voy a definir primero que es tener dinero y yo te voy a decir. Carro bueno. Sigue. Tiene un buen apartamento. Sigue. Bueno, no duerme en cama y aire. Sigue. Mueble. Sigue. Bueno teléfono. Sigue. Tarjetas de crédito responsable. Sigue. Duerme con pijama. Sigue. Con aire. Sigue. Entonces yo te voy a decir. ¿Tiene despensa? Sigue. Brea tiene mate en su casa. Tiene mucha muerte, Brea. No me hagas eso. Sigue. Sigue. Señores, yo he ido a la casa de Brea. Y Brea tiene mate en el balcón. Hasta ahora sí. Eso es tener... O sea... No, no, no. Por lo menos en el estereotipo es de Pai Melvin así, ¿eh? No, pues... Hoy vamos a hablar de helicópteros, aviones. El término medio. Pero... Pero... Venir aquí a jactarme de lo que uno posee. Dice sí o no, Brea. Tú sabes. Mar y Adol. Yo estoy tranquilo. O sea, si eso es tener dinero... Aparece en lo del préstamo del apartamento. Para tener esas matas que tú tienes en tu balcón. Carazo. Yo pienso que debo darle la gracia a Dios por las cosas que están pasando a nivel profesional y económico. ¿Cómo sería un proyecto de Brea, Frank, en la radio o en la televisión tuyo propio? ¿Qué tú traerías? Bueno, sería un poco... Abarcaría un poquito más de las cosas que hago. Tú sabes que uno se dirige a un público joven. Trataría de traer secciones y todo lo que tenga que ver con un público más adulto también. Ok. Para añadirle un flow diferente a la propuesta. Yo pienso que sería algo así. Que tú, después de Michael Miguel, para nadie es un secreto que tú eres la figura más conocida y más trascendental del Grupo Telemundo. Del Grupo Telemundo. Después de Michael Miguel, ¿verdad? Claro. Si viene Michael Miguel, le da un paro cardíaco. No, muchacho. Espérate. Y se muere. Dios lo bendió. ¿Verdad? Dios lo libre. Oye, puede suceder. Dios lo libre. Puede suceder. Es un ser humano, doctor. No, pero Dios lo libre. Es un ser humano. Pero Dios lo libre. Dime ahora, dime. Pero Dios lo libre. Puede suceder. Pero Dios lo libre. Pero. Pero puede suceder. Pero Dios lo libre. Pero por qué tú no dices que le hacen una oferta de Univision, algo así. Pero puede suceder, doctor. Se puede morir. Pero Dios lo libre. Pero se puede morir. Pero Dios lo libre. Pero por qué le... Se murió Michael Miguel de un paro cardíaco. No, 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 no. Dios lo libre. Dios lo libre. Se va la luz en un barrio e interpretan qué pasó. Dios me lo proteja. Van a poner otro ejemplo, otro ejemplo. Un derrame cerebral a Michael Miguel. Dios lo libre. Ok, espérate. Déjame hablar yo. Déjame hablar yo. Espérate. Déjame hablar yo. No, esto es mi pregunta. Espérate, sataná. Aléjate, sataná. Aléjate, sataná. Aléjate, sataná. Ok, yo te voy a hacer la pregunta. Tira eso. Yo te voy a hacer la pregunta. Estás preparado tú para llevar la imagen de la empresa del Grupo Telemicro arriba, la batuta. Estás preparado profesionalmente y personalmente. En caso de que Michael Miguel se vaya para mi visión, así, así. O le dudas, Rami se muera. Pero es que tú tienes que ver las cosas desde otro punto de vista. Yo no estoy en la empresa para sustituir a Michael Miguel. Él es insustituible. O sea, lo que hace Michael Miguel no lo hace nadie. Yo aprendo mucho de él a diario. Eso es de corazón. Yo pienso que cada uno tiene... Esa valentía de trabajo que tiene el tipo, mi hermano. Es un león. Un perduo. Ah, un perduo. No, yo lo respeto mucho. Estás en el pecho, loco. En mi caso, en mi caso. Lo único malo de Michael es que los internacionales le hacen más bulla que los de aquí cuando vamos a presentar. No, no, señora. Sigue, Brea. Ahí en YouTube yo te hago una recopilación. Sigue, Brea. Lo que te digo es... ¡Linda! Lo que te digo es que el rol de Brea, lo hace Brea, el de cada persona es individual. Yo meto mano en lo que la empresa entienda, tú sabes. Pero nunca pensando en subir, hacer daño a otro para subir yo. ¿Tú eres el mejor locutor de Mortal 104.9? Yo soy el locutor que más trabaja. ¡BREA! ¡BREA, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡BREA, querido! No estoy de acuerdo con Brea. ¡El pueblo está contigo! ¡BREA, espera, espera! ¡BREA, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡BREA, querido! ¡El pueblo está contigo! No estoy de acuerdo con Brea. Eso es lo que hacen. ¡Puñicas y bicicletas! No estoy de acuerdo con Brea. ¿Dónde tú me dejas DJ Joel? ¡Que U, que A, el Brea es el que va! ¡Que U, que A, el Brea es el que va! Es que son buenos amigos míos Joel y Giro también. Menos Roland Play. Roland Play tiene foto de velita de diciembre, de mesa de al lado del bebiendo y la ponen el pin como que de hoy. Pero, pero, ¿y qué es lo que le pasa a este tío? ¿Y qué es lo que tú tienes hoy? Dígame, Erwin. Yo no tengo artista ya. ¡Ay, Dios! Que no pongan a nadie. ¡Míster Veneno! Dígame, Erwin. ¿Y qué es lo que tiene este tío? Pero, no, señores, señores. No se te ha planteado en ningún momento sacar un proyecto tuyo propio de televisión allá en Medios Telemicro. Hay sus proyectos. Lo que pasa, te digo, todo a su tiempo. Yo no ando en desespero. Yo tengo 27 con San Martín. ¡Mire, jablador! ¡Brea, jablador! ¡Brea, jablador! ¡Brea, espérate, no mientas! ¿Por qué les mientes? ¿Qué pasó, Brea? Tranquilo. Dile la verdad. Sí, yo soy joven todavía. ¿Qué pasó, Brea? No le pare, yo soy joven. A ver, ¿y tiene tu pal de peso? Tú tienes tu tren tón, tranquilo. No, 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 mira mi cédula. ¿Qué pasó, Brea? ¡No! Brea, ¿cuál es tu preparación académica? Yo soy estudiante, bueno, me faltan como cinco materias. Ok. Estudiante de término. ¿De dónde? De comunicación social. ¿En la UAS? No. ¿La Católica? ¿En la Pucamayma sigue? Eh, no. ¿Eh? ¿Para tracate en cuál edilo? Por corresponder. Por corresponder, ok. ¿En qué universidad tú estás? En la OIM. En la OIM. Hace, hace par de meses que... ¿Qué te quitaste? Sí, porque por el compromiso del programa. ¡Eh, qué fuerte, loco! Por el compromiso del programa. No, y que... Tú sabes que eso es lo que hace que los jóvenes se quiten del trabajo. Buscando un par de pesos se dejan de la universidad, pero... Y no aguanta la presión. Pero vuelve, Brea, a terminar eso. No, yo la voy a terminar, yo la voy a terminar, porque eso... No vas a aguantar la presión. No, no, tranquilo, yo soy... Yo soy... Lo profal... ¿Te entreviste con Brea, oíste? Eh... No aguantó la presión. ¿Qué te puedo decir? Bueno, estudiante de segundo avanzado de inglés en el domínico americano. Ajá. Eh... ¿Qué más te puedo decir? Eh... ¿Tú has hecho algunos cursos técnicos para el país? Bueno, he hecho... Bueno, lo que pasa es que no me gusta como hablar así de uno, pero yo he... No he hecho su par de cursos a nivel... Internacional. ¿De dónde ha ido, hermano? Bueno, gracias a Dios la oportunidad de... De... De ir a México... Sí, sí. Estados Unidos... Sí. España, recientemente... En España, que me trae todos los zapatos bacanísimos. Gracias, mi hermano. Claro, claro, por el Ministerio de la Juventud. Fuiste a China. Fui invitado a España, a la Universidad Camilo José Cera, un curso... Curso de emprendurismo, lo cual me ha aprovechado mucho y... Uno viene con nueva visión. A lo mejor que cada vez que viaja me trae algo. Entonces... No, 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 no creo, yo no te voy a traer nada cuando yo viaje tranquilo. Ah, ok. Tú sabes que dentro de todo esto uno tiene que sacar un tiempo para nutrirse porque la gente entiende... No, no, no. Gracias por ver el video.